Muy buenos días pues ya estamos aquí señor y señora arrancando la semana vale más que se dedique esta semana pues al bienestar a la alegría a la risa porque eso sube el sistema inmune ahorita vamos a platicar de esas cosas pero pues vamos a a iniciar pues felicitando a todos los elías por ser el día de San Elías también San Elías San Aurelio y Santa Marina así que Marina un abrazo y la frase del día de hoy dice fíjense nada más una respuesta sincera es muestra de una amistad verdadera vale más que nos digan la verdad para después no andarnos arrepintiendo oiga y fíjense el tema que vamos a platicar hoy yo creo que nos surge a todos en este tiempo temas del día de hoy es la vida después de la vida con Ismael Lira López desde la medicina tradicional china y miren que chulada yo desde ayer llaman de cartas a muchos de mis amigos por ahí es el día internacional del amigo así que hay muchos motivos para celebrar la vida así que quédense con nosotros esto es abrazando la vida Lira 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 Lora Lira Lira Losa 2 Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y este es un motivo, bueno, hay muchos motivos para poder sonreír, agradecer y bueno, hay tantas historias que llevamos en esta semana, sustos, ¿verdad? Hay gente que, ay Dios, ¿qué sería esto? Esto es un síntoma, es un susto, ¿qué es? Bueno, y hay otras personas que están más ocupadas en la cuestión de correr a comprar ajo, cebolla morada, miel de colmena, todo lo que nos han dicho que es muy bueno para el sistema inmune, pero pues bueno, es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, no todos lo vamos a dejar a Dios, sino también cuál es tu responsabilidad, cuál es tu compromiso, bueno, pues hay que estar más unidos, hay que aprender a vivir, ¿sí? A vivir viviendo, no nada más a vivir sobreviviendo, ahorita el doctor nos va a explicar algunos tips muy importantes sobre el concepto de la vida. Y pues desde aquí, Elías Soria, un abrazo, hoy es día de San Elías, así que a todas las personas que tienen algún motivo para celebrar o brindar por la vida, siempre habrá, siempre habrá un motivo para agradecer la vida y para poner, por favor, los ojos en la vida. Y pues miren, la ciencia ya lo hemos dicho, si usted inicia esta semana con algún motivo, yo no sé, acuérdese de alguna ocurrencia, un chiste, una broma, un susto, algo que haya producido risa, alegría, bienestar y carcajadas, pues póngase a ver videos, póngase a ver fotografías y hay que recordar, porque inmediatamente, desde cuando uno se siente bien con lo que está haciendo, agarre la pala y el asadón, ándenes que al rato vamos a ir a abrir ahí surcos para hacer una huerta en una casa, no estamos hablando de que nos vamos a ir ahora de agropecuarios. Y también una de las razones más para poder poner atención en la vida es ser amable, fíjese nada más, lo que dice la ciencia, que las personas generosas, ¿qué es una persona generosa? Aquel que ayuda a otro sabiendo que no tiene con qué pagarte, ¿sí? Esa es una persona generosa, porque bonachones, pues hay muchos, hay gente buena esperando que algún día le pagues el favor, eso no es generosidad, generosidad es sirviendo aquel que sabes que nunca te lo va a pagar, ¿sí? Y la simpatía, siendo simpáticos, no antipáticos, porque hay gente tan antipática, pero bueno, la cuestión también hay que ser empático, poder sentir la alegría, el dolor y pues el apuro del otro también, para poder estar al pendiente en el servicio. Y la amabilidad, el ser amables, no cuesta nada saludar, cambia un poco la facción de su cara, yo sé que en su cara ya no se la pueden cambiar, ¿verdad? Pero la cuestión, sonría, no le tenga miedo que porque tiene un diente chueco, que porque le falta un diente, no, 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 usted sonría, yo creo que es muy importante eso, a pesar de traer cubrebocas, la gente puede sonreír y puede ser amable, salude, ¿sí? Diga buenos días, aunque no le contesten, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante también, hasta donde nosotros podemos cambiar el sistema inmune a través de la amabilidad, o sea, que existe felicidad a pesar de la pandemia, por supuesto que existe felicidad, sí, claro, hay que empezar a subir todo esto, porque las personas amables también se hacen más fuertes y resistentes en cualquier crisis que se pueda presentar, tanto los impactos negativos de la vida como impactos físicos o psicológicos, vaya que nos pusimos a estudiar este fin de semana, ¿verdad? Y también una persona amable es una persona que respeta y comprende a los demás. ¿Cómo anda usted en eso? Ya se hizo su checklist, o sea, no es una persona nada amable, tiene amigos, tiene vecinos, por lo menos se le acercan ahí pájaros y perros que no son de usted, por lo menos, porque eso también vibra con la frecuencia alta, ¿sí? Hay gente que hasta a los perros se le van de la casa, ¿cómo estará el ambiente? Y pues bueno, hay que también poner los ojos en la vida, en la cocina y también lo que estamos comiendo, si la cebollita, que si el ajo, que si la vitamina, los complementos vitamínicos, bájele también un poquito a la historia de pues todo el ácido que nos venden, ¿verdad? Un ácido tan rico, congelado y empanizado, todo eso es ácido. Y aparte le da, sí, como quiera, la vida nos va haciendo ácidos, por lo menos vamos a hacernos un poquito alcalinos. Métase abajo de la higuera y corte los higos, eso ayuda mucho, también, pero pues también riegue la higuera, hay gente que quiere higos y no quiere sembrar nada, así que yo creo que todo es un ciclo. Y pues bueno, vamos a darle ya la presentación al doctor, porque luego tiene mucho que decir y siempre nos quedamos cortos. Bueno, pues le damos la bienvenida a Ismael. Ismael, bienvenido. Hola. Nos da mucho gusto que estés aquí. Qué sorpresa, yo pensé que todavía me faltaba un poquito de tiempo. Sí, porque luego yo aquí me empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar. Oye, Doc, tú vas a hablar de un tema muy importante, muy sensible, para muchas personas que nos escuchan, lo que es la vida después de la vida. Y hablar de la vida, pues a veces ahorita, pues yo no sé, hay gente que le tiene miedo a vivir, otras personas le tienen miedo a morir, o sea, un miedo para todo. Yo creo que aquí nos vas a llevar un poquito a la reflexión para cómo, cuál es la actitud conveniente o cuál es lo conveniente que tenemos que hacer y se nos olvidó. Fíjese que yo escuchaba personas que decían, yo estoy listo para morirme, yo estoy listo para irme. Mira. Me voy con toda la tranquilidad del mundo. Y yo decía, en realidad podrá estar experimentando esta persona, esa paz y esa tranquilidad para decir, mire, ya estoy listo en el momento que Diosito me quiera llevar, yo ya estoy listo. Yo siempre les digo, mire, cuando Dios necesite un ángel, es cuando se va a acordar de mí. Ah. Porque luego dice la gente, cuando Diosito se acuerde de mí, les digo, cuando Dios necesite un ángel, se va a acordar de mí. Ay, tráiganse ese. No, Doc, no nos va a agarrar varios y nos lleve. Sí. Pues bueno, fíjese cómo la actitud de la persona hace un cambio tremendo. Y solamente aquel que no ha sabido vivir es el que puede tenerle miedo a morir. Ah, dale. Y pues bueno, estaremos viendo cuál es el concepto de vida y muerte según lo que cada quien entienda como vida y muerte. ¿Verdad? Porque habrá quien desde este momento esté diciendo, la muerte solamente es un proceso en la vida. Eso me gustó, eso me gustó. Porque habrá personas, yo conocí una señora, estuvo cinco años esperando la muerte. Sí, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y yo como quiera le llevaba pan y café y se despertaba. Sí. No, pues si yo veía mucho la vida, bueno, yo veo la vida. Y cuánto tiempo se llevó muriendo y no, y nada más se murió. Sí, terminó. Pero yo creo que aquí lo has dicho muy bien y me encanta eso. Según cómo hayas vivido. Hay gente que está plenamente satisfecha de haber vivido. He conocido mujeres de 94 años que han morido de viejas, pero no de enfermas. O sea, dicen ya me cansé de ver, ya me cansé de caminar, ya me cansé de comer y se quedan ahí en una postura, se las llevan al hospital, un suerito y mueren, sanas. Mueren sanas. Y es que lo que entendemos por vida o muerte depende mucho de un concepto que todos conocemos como la espiritualidad. Claro. Y entonces ese concepto tiene un lugar muy específico en nuestro cuerpo. Fíjese, está aquí arriba, aquí, aquí arriba del cerebro, ahí está ese lugar. Y se sitúa específicamente en una glándula que se llama pineal, que a mí jamás me habían enseñado que existía esa glándula. Mira, y ahí la tenemos. Y me recuerda mucho a la aureola de los santos. Es la aureola de los santos. Bueno, yo creo que nos vamos pensando con eso, ¿verdad? Que aquí hay un camino que nos conecta al mundo espiritual. Y pues tenemos mucho que hablar de esto, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que no se puede morir porque no ha pagado el predial, ¿eh? No se van a morir hasta que paguen todo aquí en la tierra. Ok. Así que quédense con ese sentido del humor. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio. Lo demás lo he custodiado poco a poco porque ya ha bajado algo el trabajo, la verdad, sí. O sea, ayudarle a los negocios que la verdad los necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno. Excelente, yo pienso. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo. Y pues muchas gracias. Gobierno de México La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Use el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas. Lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Bueno, pues ya estamos aquí en Aversando la Vida y para todos los chiquitines y los no tan chiquitines, también los juveniles y los universitarios, pues tenemos una invitación muy importante. Venga a las imágenes para platicarles sobre que Telesaltillo te regala 200 tablets en este Regreso a Clases. Pero, fíjense bien chicos, mándenos un video de máximo un minuto, pero lo tienen que enviar a este teléfono al 844-110-1010, en donde respondas a estas cuatro preguntas. Ahí va para la gente que nos escucha en la radio. Número uno, ¿cómo te cambió la vida el coronavirus? Número dos, ¿qué enseñanza te ha dejado esta pandemia? Número tres, ¿qué estás haciendo para sobrevivir a la contingencia? Y la última, la cuatro, ¿qué crees que...? A ver, quítenme el ojo para poder alcanzar a leer. Ahí va. Muy bien. Ah, ¿por qué crees que vale la pena luchar contra el COVID-19? Muy bien, excelente. Ahora sí, pónganos el ojo, porque me gusta mucho el ojo de nosotros. Y, pues, yo creo que esto es bien importante, chicos, porque hay categorías. A ver, venga, vamos a ver las categorías. Recuerden que todo esto lo está dirigiendo Telesaltillo, con 200 tablets de regalo, ahora que regresen a clases. Y pueden participar, chicos. Primera categoría, todos los niños y niñas de primero a tercero de primaria. Segunda categoría, todos los alumnos de cuarto a sexto de primaria. Tercera categoría, los chicos y las chicas de secundaria. Cuarta categoría, todos los chavales, ahora sí, como dicen allá en Madrid, todos los que están en bachillerato, en preparatoria. Y la quinta categoría, todos los estudiantes universitarios. Ok, yo creo que esto es muy importante, así que aprovechen, son bastantes. Yo creo que así se van a ganar muchas por acá, por piedras negras. Y, pues, preparen sus videos y envíenlos ya. Ok, yo creo que eso es muy conveniente. Y, pues, vamos a continuar con este tema. Y, pues, desde aquí les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha, pues, a través de la radio. Sabemos que hay mucha gente que cada vez nos sintoniza. Y, pues, continuamos con el tema sobre la vida. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, este tema que estoy seguro que... Bueno, yo creo que todos nuestros temas ponen de cabeza todo lo que hemos creído, todo lo que hemos escuchado, todo lo que nos han enseñado hasta este momento. Oye, Doc, se me ocurrió ahorita, yo no sé, hay mucha gente muy maldita por ahí que nos estará viendo. Digo yo, digo yo. Doctor, a lo mejor yo fui muy mal padre, ¿sí? Con muy mala leche. O sea, dejé muchos hijos. O sea, fui un mal hombre. Fue un maldito. Sí, un maldito. Ok. Ahora, y si se me está acercando la hora de mi muerte, a lo mejor tengo más miedo porque ya me están prendiendo los peroles en el infierno. O me arrepiento o ¿qué hago? Porque ya no hay tiempo. Mire, seguramente va a haber mucha controversia con todas las respuestas que vemos. Sí, sí, sí. Porque aquí vamos a tener que meternos al tema de Dios. Ajá. Y cuando hablamos de Dios, todos entendemos cosas distintas por Dios. Sí. Hay quienes decimos, Dios es un ser superior que se encuentra en todos lados, que todo mira, que todo sabe y que está esperando a que yo haga algo malo para castigarme. Ah, sí, sí. Una visión del castigador. Sí, entonces, si hago algo mal. Ese es el que anda viendo al chicote. Entonces, pues seguramente voy a estar con miedo y voy a entender que es un Dios que, si me porté mal, ya no me va a escuchar, ya no me va a ayudar. Y cuando llega ese momento, fíjese lo que sucede en algunas situaciones, en algunos lugares de religiones, donde te dicen, si no hiciste o no actuaste como Dios esperaba que actuaras, que, ¿quién dice cómo debes actuar? ¿Quién te dice cómo debes actuar? ¿Una persona? ¿Una religión? ¿Lo leíste en la Biblia? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo tradujiste a tu vida? ¿Qué es para ti lo bueno y qué es para ti lo malo? Independientemente de eso, te portaste mal, Dios ya no te escucha. Dios ya no va a estar contigo. Tú ya no puedes estar con nosotros. Pues eso ya es el infierno. Entonces, imagínese lo que debe estar sucediendo en la mente de esa persona cuando dices, pues lo que yo haga no vale nada. Ya, ¿para qué? O sea, ¿qué chiste tiene? Si todos mis días eran despertarme y decir, ay, Diosito, gracias, Diosito, porque me diste vida. Ay, gracias, Dios, que me diste un trabajo. Ay, gracias. O sea, entonces ahora, Dios no me va a ayudar en nada de esto. Eso, fíjense bien, porque ese es el miedo, ese es el miedo y el miedo es lo que nos está acabando, ¿sí? Ahora, vamos a ver la otra parte, ¿verdad? Que hay alguien que, pues si anduvo chicoteando la potranca de 60 años, 57, o sea, pero también él sabe que hay un Dios amoroso. Entonces, cuando sabemos que Dios, mire, y este es un pedacito de la Biblia que incluso en muchas iglesias lo vemos escrito ahí enfrente en las paredes. Ajá. Y que dice, Dios es amor. Amor, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender el amor de Dios? ¿Nos cuesta? Allá andan, allá andan. Como dijo uno, no entienden. O sea, si está tan claro. Sí. Y si nosotros como padres, como madres en casa, si un hijo se porta mal y yo como padre o madre soy imperfecto y pecador y maldito, perdono lo que mi hijo hace. Y amo, y amo, y abrazo, y espero. Lo amo. Y estoy dispuesto a que cada vez que se equivoque, regrese y aquí estoy yo. Qué bonito. Quédese con esa imagen porque nos vamos a ir a un corte. O sea, por más canijo, canija que haya sido, hay alguien que lo ama. ¿Ok? Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Colegio Margaret Muller. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-8871. Colegio Margaret Muller. Incorporado a la CEBA. Bueno, pues continuamos aquí hablando sobre la vida después de la vida o la vida después de la muerte. No sé cómo usted lo quiera sentir, pero nos quedamos en la vida, ¿verdad? Yo creo que esto es lo importante y también, a ver, las personas que tienen una mirada amorosa de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es amor, te das cuenta que no importa cuántas veces te equivoques. Dios siempre está disponible para ti, siempre y cuando vayas con un corazón dispuesto. a volver al hábito o a rectificar los actos que hiciste, ¿no? A reconciliarte, a perdonar, a, este, pues no sé, a redimirte, a decir, bueno, pues voy a, voy a, si metí la pata, pues tenemos dos, digo, sabemos que son pies, pero así es el dicho. Si metió la pata, por eso tiene la otra, para que la pueda impulsar, pero hay gente que están bien atascados con las dos. Porque hemos adoptado ideas, mire, incluso como vamos a tocar puntos como el infierno, el cielo, el paraíso y todas esas cosas, entonces, ¿qué es lo que tú entiendes por infierno? ¿Qué es lo que tú entiendes por cielo? ¿Qué es lo que tú entiendes por un paraíso? Porque también incluso hay gente que dice, es que al morirnos, a los malos se van al infierno. Los buenos, como vamos a ser ángeles, vamos al cielo. Bueno, ok. Y otros dicen, no, los que son buenos van a vivir aquí en la tierra, en un paraíso terrenal. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la verdad? Porque en otra parte de la Biblia decía por ahí Jesucristo y conocerás, la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, ¿qué es para mí el infierno? ¿Qué es para mí el cielo? ¿Qué es para mí el paraíso? ¿Qué es para mí la muerte? ¿Qué es la vida? Y entonces, pues vamos a tener que empezar a partir de lo que la ciencia dice que es la muerte. Claro. La muerte física. La muerte física. Cuando el corazón deja de latir y el cerebro de brillar. Y así es que la muerte es lo que existe después de la vida por imposibilidad del funcionamiento orgánico. O sea, dejó de funcionar orgánicamente tu cuerpo. Así es. Y esa es la muerte. Ahora, qué bonito poder poner los ojos en la paz, el vivir en paz, el estar en bienestar con la gente con la que le tocó vivir, ¿no? También, porque hay gente que vive en un infierno. O sea, mucha violencia, muchos golpes, intrigas, ofensas, abandono, humillaciones, falta de respeto. Ese es un infierno. O sea, no tiene que esperar a que venga alguien y le prenda la mecha al fuego. Si ya está en el perol. Y toda la vida ha habido personas en la historia que se han preguntado, ¿qué existe después de esta vida? ¿Existe muerte o existe vida? ¿Qué hay después? Pues, incluso por ahí hay un libro muy conocido que a mí se me quedó muy grabado porque en la secundaria teníamos una maestra, que si nos está viendo por ahí la maestra Rosy Cárdenas. Ok, un abrazo. De Villa Unión. Ajá. Fíjese. Una maestra excelente con la materia de español. No sé si ahorita se sigue llamando español porque como ahorita ya cambiaron todas las materias. Debe ser. Este. Y había este libro que se llamaba La Divina Comedia. Ah. De Dante Alighieri. De Dante Alighieri. No, hombre, yo estaba fascinado como la maestra Rosy nos hacía experimentar esta lectura de La Divina Comedia. Y de las escenas tan dantescas, ¿no? Y ahí precisamente Dante decía lo que había sucedido porque él buscaba a su amada Beatriz. Y en esa búsqueda, porque había muerto Beatriz, entonces él tuvo que viajar al inframundo. Claro. Y entonces ahí se refleja lo que en su momento él tenía en su mente sobre lo que era la muerte, ¿no? Y entonces dice que viajó por varios círculos donde había diferentes niveles, donde había personas que realmente estaban en un infierno y que estaban sufriendo y gritando. Y bueno, había un lugar que solamente había obscuridad, había otro lugar en el que parecía un jardín hermoso. Y bueno, tantas cosas que relata ahí Dante Alighieri, que hasta en la actualidad personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte confirman de cierto modo la existencia de esos lugares. De esos lugares. Y entonces ahorita vamos a platicar un poquito de todas estas, cómo ha estado esta incógnita presente en la vida de todas las personas y ha habido especialistas que se han dedicado a estudiar directamente estos sucesos. A ver, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Porque seguramente allá en casa hay personas que nos están escuchando y están diciendo, es que yo conozco a alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte. A la muerte, claro. Y me platicó que caminó por un sendero, era un túnel muy oscuro y al final se empezaba a ver una lucecita pequeña. Y tuvo que caminar mucho y tuvo que caminar mucho hasta que llegó a esa luz. Por supuesto. Y tenemos la gran tanatóloga de los últimos tiempos, Elizabeth Cobler-Ross, que escribe su libro La muerte y un nuevo amanecer, donde habla de miles de casos de personas que tuvieron ese contacto con la muerte y pues vuelven. Y la cuestión también de, ven a sus familiares fallecidos en una gran alegría, donde no hay enfermedad, no hay dolor, todo es luz, todo es equilibrio, todo es brillante. Y bueno, las personas que incluso nos están escuchando, algunos nos ha tocado estar con personas al morir y sonríen y miran hacia los lados como viendo a algunos seres, pero con alegría, con paz. Sí, y sobre todo cuentan las personas que al momento que mueren, incluso veían a sus familiares que ya los estaban esperando y que ya les estaban diciendo, vente. Claro. Sobre todo aquellos que fue por enfermedad, donde sí de plano el sistema orgánico falló completamente, vente, vámonos, ya es hora. Pero hubo otros que no fue por enfermedad, que no fue por ninguna otra cosa, más que fue un accidente. Por accidentes, claro. Un traumatismo muy fuerte. Y que encontraron a su familiar y les decía a su familiar, todavía no es tu hora, todavía no es tiempo. Vas para atrás, todavía tienes que ir a pagar el predial y las placas. Sí, todavía debes salir. Algo debes, que no puedes estar aquí. El préstamo que tienes en el banco, vándale, regresa. Ay, cállate doctor, que nos falta un año. Entonces, dicen ellos, pero la paz que experimenté al estar ahí con mi familiar, es algo que, es más, yo no me quería regresar. Yo dije, no, yo aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar. Hay amigos que ya se fueron, pero que tuvieron esas experiencias previas, al sentir la muerte y hablaban, bueno, que a mí me da mucho gusto porque ellos pudieron sentir antes y poder, yo me quedo con eso, el poder abrazar la paz. Por eso dicen, decimos, descansa en paz, porque se van en paz, no se van con miedo, no se van con terror, no se van con enojo, sino que todo lo dejaron resuelto, hasta donde ellos pudieron, porque uno tendrá, uy, pues muchas cosas que dejas pendientes, pero pues llega un momento en que también tienes que aprender a soltar. Eso ya no lo puede resolver. Hay unos que necesitaríamos dos vidas. Hay personas que se encargan de precisamente estudiar estos sucesos que pudiéramos decir, fantasmagóricos o no sé cómo le diríamos, o paranormales, que cuentan que tienen sus habilidades para poder escuchar mensajes de personas que ya murieron, pero que se quedaron con algo pendiente y los usan a ellos como medios para resolver o terminar con esas situaciones. O terminar de decir lo que quedó pendiente. Y aparte, Doc, por ejemplo, pues mucha gente nos escucha, los creyentes en Dios sentimos y sabemos y creemos y tenemos fe de que la muerte no existe, o sea, que vamos a una vida, ahora sí a la verdadera vida. Entonces, ¿cuál es esa vida? ¿Qué hay allá? O sea, si hoy no aprendí aquí lo que tenía que aprender y por eso me tuve que enfermar y por eso me tuve que tener ese accidente y por eso tuve que tener a ese esposo cabezón o a esa esposa cabezona que no entiende, o a esos hijos percos y rebeldes. Si no aprendí aquí, ¿con qué aprendizaje se va? ¿Cómo voy a tener que aprender? ¿En dónde voy a tener que aprender? Por eso yo les digo, qué lástima que existamos personas que creamos que la muerte es el final de todo. Porque la muerte solamente es un proceso de la vida, donde inicia otra parte que no conocemos y que como no la conocemos, porque lo único que tenemos son los relatos de personas que tuvieron esas experiencias cercanas y como dice la ciencia, que no valen porque no se pueden comprobar, entonces seguimos quedando en esa incertidumbre de qué es lo que realmente sucede allá. Pero las personas que vivieron esas experiencias dicen, esto es totalmente cierto, esto es real, lo que te estoy contando, lo que yo vi es real. Haz de cuenta que me pasó una película de toda mi vida en ese momento y aquí quizá fueron cinco minutos, pero yo viví tantas experiencias en esos cinco minutos que miré una película de toda mi vida, donde yo era el actor, pero a la vez yo me estaba viendo, o sea, a la vez yo era el espectador. Y entonces después de que miré toda mi vida, también estuve platicando con Jesucristo. Ándale, fíjate qué experiencias. O estuve platicando con la Virgen María, o vino mi papá y me llevó, caminamos y paseamos mucho tiempo y me dijo que en el banco había una cuenta, que nadie sabía que esa cuenta existía, pero que había tal cantidad de dinero. Entonces él me lo dijo y que yo fuera y que llevara tales papeles, porque eso me lo iban a pedir, y que esos papeles estaban guardados en tal cajón. Y entonces la persona regresa, todo traumatizado, ¿verdad?, por el accidente que tuvo, y cuando se recupera, les platica a todos y les dice, fíjense que yo viví esto y mi papá me dijo así y así y esa, van y buscan en ese cajón y ahí están los papeles, van al banco y existe esa cuenta bancaria. ¡Wow! Sí, 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 ¿no? Incluso, ¿sabes qué, Doc?, también hemos visto, no sé, hay documentales de personas que regresan, pero con ciertos dones para sanar. Sí, o sea, bueno, mientras nos toque el viaje, sí, yo diría, vivan o vivamos, ¿verdad?, porque ya vemos que hay amigos nuestros, algunos, bueno, los hemos tenido en los brazos hasta despedirlos, pero decir, oye, pues yo quiero vivir, pues como tú lo dijiste, Doc, al inicio, uno muere según como haya vivido, si yo vivo de una manera plena, satisfactoria, trascendente, tratando de ser una persona generosa, amable, pues desde la perspectiva como tú la tengas, si eres creyente o no creyente, porque hay gente que no cree en Dios, pero son muy buenas personas y hay otros que creen y, ¡ah, qué bárbaros! Pero bueno, la historia es decir, bueno, pues si me están pidiendo que ame al prójimo y que sirva al prójimo y yo lo siento así, pues yo lo voy a hacer, o sea, para cuando nos toque la muerte decir, pues ya llegó la muerte, pues vámonos, porque apenas la fiesta empieza. Sí, no, y ahorita le cuento otra experiencia de otra persona que tuvo un impacto muy fuerte con respecto a una persona que ya había fallecido. Que ya había fallecido. Pero ahorita lo que les voy a decir es, esto me encanta, y dice, ¿qué importa que la ciencia ría burlona si todas estas pruebas y experiencias son abrumadoras? O sea, la ciencia pudiera decir, están locos todos, eso no se puede comprobar. Claro, ahora resulta que los locos son los que tienen la razón. Pero son tantas las experiencias que la gente vive en casa. No, incluso te lo aseguro. Que no se puede negar. Ajá, aquí hay gente que nos está escuchando, casi estoy seguro, que ya vivió esa experiencia. Sí, ya la vivió, y algunos la vivieron y pues ahora sí ya se fueron, pero por lo menos ya tuvieron ahí una visión clara. Pero pues yo creo que desde aquí, desde lo que nosotros podemos saber, a pesar de lo que se pueda leer, de lo que se pueda escuchar, pues usted tiene una vida satisfactoria, usted ha hecho, pues no sé, cambios en su vida, está disfrutando lo que hace con quien está, ayuda a alguien. Digo, porque también hay gente muy, muy, este, pues que dice, no, pues yo no tengo a nadie y tiene todo. A mí nadie me quiere y lo rodea tanto de amor. A veces nosotros no tenemos esa percepción, pero tenemos todo el amor alrededor y nadie está solo. Así que no se mueva de ahí. Si usted, si usted nos está escuchando y nos está viendo, usted no se va a morir, ¿sí? Porque tiene que terminar este programa para poder aprender. Ok, quédense con esa actitud de fe. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, Únete, sueldo atractivo y stay seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Coahuila, más de 100 personas han muerto por coronavirus. Un niño no volverá a ver a su padre. Alguna familia perdió a un abuelo. Hoy hay familias incompletas. Quédate en casa. Por ti. Por mí. Usa cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuevo Derm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, berrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuevo Derm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Bueno, pues continuamos aquí hablando de un tema que, pues no sé, a lo mejor unos ya tienen edad de hablar, otros tienen miedo de hablar, otros no pueden dormir. A lo mejor para algunos que dicen, ay, no estén hablando de eso para empezar. Bueno, son temas que en todas las familias, también hay una educación tanatológica. Hemos encontrado abuelos o abuelas, generalmente es gente mayor, los que ya tienen preparado todo para morir. La ropa, la herencia, las arracadas y que la mesa, la silla, las ollas, esto te lo voy a dejar a ti y a ti. Bueno, y hay unos que empiezan a repartir antes. Sí, y hay personas que ni siquiera quieren tocar el tema de la muerte porque, no, 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 de eso no me estás hablando. Ahorita es que muchos ya se han deberido. Sin embargo, la muerte es lo único real que existe. O sea, es algo que desde que nacimos ya estábamos preparados para que un día teníamos que morir. Entonces ahora, ¿cómo voy a morir? Por eso, viva su vida hoy y olvídese de miedos y olvídese de limitaciones. Todas las limitaciones las tiene solamente ahí en su cabeza. Haga todo lo que usted quiere hacer para que sea feliz. Fíjense, señores y señoras, los que hemos estudiado tanatología y que acompañamos a gente a morir o gente en grupos de duelo, cuando estudiamos la muerte, aprendemos a disfrutar tanto la vida. ¿Sí? Porque yo creo que todos deberíamos estudiar un poquito de tanatología. Aprender de la muerte nos enseña a vivir. Eso, aprender de la muerte nos enseña a vivir. Y ahora sí a disfrutar una tortillita de frijoles. Pues bien rico, disfrútela. No esté echando pestes ahí. ¡Ay, malditos frijoles desgraciados! No soy tan pobre ni tan miserable. Cállese y cómase los frijoles con su tortilla. Porque hay otros que no tienen ni eso. Fíjense, y ahora sí les voy a platicar de algo. Que yo sé que a muchos les va a gustar porque, bueno, eso sí es comprobable por la ciencia, ¿verdad? Y cuando vemos que una persona está muriendo por alguna enfermedad, los que lo estamos viendo, estamos viendo que está sufriendo muchísimo. Y decimos, ¡ay, pero cómo sufrió mi familiar! Con el dolor, pues porque imagínense, ese cuerpo que ya se está desgastando, que se está acabando, está deshidratado, está sin nutrientes, está sin oxígeno. Y entonces, ¡híjole, qué sufrimiento! Y probablemente eso es lo que a muchas personas nos hace sentir miedo al momento de decir, ¡híjole, y si yo me enfermo y cuando vaya a morir y que esté sufriendo como sufrió mi familiar! Cuando ves la muerte de otro, ves tu propia muerte. Sí, entonces, fíjese cómo Dios en su maravillosa e infinita misericordia y su amor, porque de aquí nos tenemos que ir pensando que Dios es amor, y el amor no te condiciona nada, seas como seas. Y el amor de Dios es lo único que queda al final, ¿eh? Ojo, anótele ahí para que no se le vaya a olvidar. Es lo último que queda. Y agárrese de eso. Y lo único. Y agárrese de eso, eso es lo único que vale al final. Entonces, fíjese, si un cerebro sano normalmente pues trabaja en un, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? En un 7, 8 por ciento. Sí. ¿Verdad? Y el que ya es muy sabio, pues en un 9. Fíjate. Sí, Leonardo da Vinci. O sea, de un 100 por ciento, nuestro cerebro estando sano, estando nutrido, estando oxigenado. Claro, claro. Trabaja en un 7, 8 por ciento. Y un cerebro que es muy sabio, en un 9. O sea, si pudiéramos usar el 10 por ciento, el 11, el 20, el 50, el 90. ¡Wow! Imagínese la capacidad que tendríamos, nos asustaríamos con todas las cosas que pudiéramos ver, sentir, oír. Y comprender. Y comprender. Por eso usamos solamente el 7 o el 8. Imagínese que en el momento en el que la persona está muriendo, pues ya ni siquiera está utilizando ese porcentaje de conocimiento. O sea, como Dios hasta en esos momentos nos protege de ese sufrimiento, porque el cerebro ya no es capaz de registrar información de dolor. Ok. Hasta el momento de nuestra muerte, Dios en su amor infinito, nos protege de ese dolor. Así es. Y aunque aparentemente para los demás, la persona está sufriendo, realmente su cerebro ya no es capaz de registrar esas informaciones de dolor. Imagínese el amor de Dios. Y sobre todo entenderlo de que hay un dolor muy grande, que hay gente que no tiene ese concepto del amor, ¿verdad? Se queda con el dolor. Pero que lo vemos, porque hay seres que duran mucho tiempo, que cuando viven el dolor, pero sostenido en el amor de Dios, lo transitan. Lo transitan. Y dices tú, mira esta señora tanto tiempo que lleva y tan sonriente, tan amable, tan atenta. Pues sí, porque está contenida en el amor de Dios. Lo puedo con él. Así es. Y pues bueno, hay infinidad de cosas, de experiencias que les pudiéramos platicar, pero ahorita les voy a contar esto. No sé, ¿tenemos tiempo? Sí, quiero decir algo para ir cerrando este corte, este bloque. Porque tú mencionabas en uno de los programas que sí se puede sanar a distancia y se puede pedir hacer oración por las personas que estén en los hospitales, por las personas que están en sus casas, que nos están escuchando, nos están viendo, que a lo mejor están muy asustados, están muy agobiados. Saber que hay muchas personas que estamos orando por ti. Y la oración está comprobado científicamente que sana y te tranquiliza y te deja abrazar la paz. ¿Ok? Así nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo. La tele diferente. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua. Se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento. Credencial de lector. CURP. Cartilla militar media o liberada. Comprobante de domicilio y de estudios. Solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado. Únete. Sueldo atractivo. Isté y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Hoy, la Avenida López Mateos está completamente rehabilitada. Desde su base, renovamos 1,791 metros lineales de tubería para drenaje y 984 metros de tubería para conducción de agua potable. Sus pavimentos están completamente renovados. Desde la subbase y sus banquetas, fueron reconstruidos en ambos lados de la vialidad, con accesos para personas con discapacidad. Esto, a lo largo de sus 17 cuadras. En materia ecológica, reforestamos la avenida con 135 encinos siempre verde. Esto, gracias a una inversión conjunta entre gobierno federal, estatal y municipal. Piedras Negras se construye con hechos. Piedras Negras, es tu ciudad. ¿Estás listo para escuchar la mejor música? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Hexa FM 107.1 Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Espero que todas estas reflexiones, sabemos que hay grupos de personas que están en terapias de una u otra manera por un duelo. Eso se llama tanatología. Pero bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de experiencias, ¿no? Sí, hombre, mire, y le digo que hay infinidad de experiencias que pudiéramos contar. Ahorita recuerdo una experiencia que me contó una persona. Me dice que cuando tuvo su experiencia cercana a la muerte, se encontró con Jesucristo. Qué hermosa experiencia, ¿no? Sí, o sea, y le digo... ¿Y se regresó? Sí, por eso me pudo contar. Por eso me pudo contar. Pero yo, ya, bye. Y dice, no, no, yo aquí me quedo ya. Les dejo la paloma y les dejo todo el rancho y la cueva. Nomás ponga la idea para quién va a ser. Ah, sí, no, ya está, el testamento ya está. Ah, bueno, muy bien. El mío también ya está listo. Oiga, este... Van incluidos todos. Todos los del programa Abrazando la Vida. Todo Abrazando la Vida. Ah, excelente. Entonces resulta que dice esta persona, y yo le pregunté... Encontró a Jesús. Sí, y que él le preguntó, ¿cuál es la religión verdadera? Dice, yo no sé por qué de tantas cosas que podía preguntar, lo que pregunté fue, ¿cuál es la religión verdadera? Mira. Y la respuesta en esta experiencia fue... No hay... Que le dijo, hay los hombres y sus religiones. Bueno, ha habido hasta guerras. Que le dijo, la única religión verdadera es el amor. Y eso, pues es lo que le digo, todo el mundo escuchamos que Dios es amor. Y nos pasa como de noche. Es que es lo que te digo. Y bueno, le mando un saludo al doctor Lotipa, que nos encanta porque hemos trabajado muchísimo con muchos casos. Ahí le voy a mandar más, ¿sí? Y dice, ay, Pedrito, estos pacientitos que no entienden. Pues porque vuelven y vuelven y vuelven. Ahora sí, y vuelven los peces al río, ¿verdad? Vuelven, pues ¿por qué no hemos aprendido? Platicaron en esta experiencia de lo que era el infierno, el cielo. Y entonces me cuenta esta persona que Jesucristo le dijo, el cielo y el infierno son cuestiones de mentalidad. Y entonces a mí me hizo recordar la ley universal que existe, que lo que tú tengas en tu mente, esa es tu realidad. Sí, sí. Entonces, si aquí en vida nosotros generamos nuestra realidad, si tengo una vida exitosa, si tengo una vida problemática, si tengo una esposa o un esposo ideal para mí, es porque yo lo creé aquí. Así es que si la muerte solamente es un proceso de la vida, seguramente también mi mentalidad tiene que influir en lo que yo voy a crear después de esta muerte. Que la muerte solamente es, dejé este vestido físico que no me servía, porque para llegar a ese lugar tengo que ir de otro modo. Y recuerden que hay otra ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Se transforma. Y usted es energía. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que la muerte significa dejé de existir? Dejé de estar aquí, pero nos vamos a otra dimensión y esperemos que todo este programa le haya servido para tener conceptos y sabemos que es muy respetable lo que usted dice. Aquí hay una pregunta, dice, saludos a Ismael Lira, ¿puede repetir la última frase sobre la ciencia? ¿Qué fue? ¿Qué importa que la ciencia se ría burlona cuando las pruebas son abrumadoras? Claro, así es. Así que pues vámonos quedando con el amor. Sí, hombre. Y mire. El amor de los amores, el grande. Sí, y bueno, yo me despido con esta frase. Venga. Y dice, que la obscuridad que habita en tu cuerpo, encuentre la paz y la tranquilidad en la luz que te rodea. Muchísimas gracias. Eso. Qué hermoso. Me encantó, me encantó estar aquí con ustedes. Claro, claro. Y vale más que disfrute todo. Disfrute todo. Todo, todo. Este, tu teléfono, porque hay aquí varias personas que lo quieren. 862-111-5181. Eso. Muy bien. Y disfrute todo lo que haga, ¿sí? Porque pues este día ya no se va a volver a repetir. Yo creo que cada día vamos muriendo y cada amanecer vamos naciendo. Así que usted, yo no sé si se quedó en la muerte de ayer o en el nacimiento de hoy. Así que disfrute el aquí y el ahora. Y por lo pronto, pues nos tocó estar aquí. Hay que hacer la mejor versión de nosotros. Haga la mejor versión de usted hoy. Claro. Y si no, allá nos vemos en el cielo. Allá te voy a ver. Allá seguiremos aprendiendo. Uy, hay mucha talacha que hacer aquí arriba. Con los ángeles, porque cuando Dios necesite un ángel, se acordará de nosotros. Por supuesto. Claro que sí. Así que nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Disfrute todo. Bye, bye. Abrazando la Vida mundial. Gracias por ver el video.